Tanto que vamos a hacer por nuestros padres, eso no llegará ni a un cuarto lo que ellos han hecho por nosotros. Un día un hombre vino con su madre cargando a ella en su espalda de Sham hasta Mecca para hacer el Hajj, caminando con ella más de dos mil kilómetros. Y cuando terminó el Hajj, él preguntó a Abdullah bin Omar y le dijo, Esa es mi madre. Yo le entrego a ella la comida en mi mano y la bebida. Yo la cuido a ella. Y yo vine con ella cargando a ella en mi espalda de Sham hasta Mecca. Ya yo hice mi obligación y Abdullah bin Omar le respondió, Todo eso que hiciste con ella no vale ni una contracción. Ella estaba haciendo todo eso contigo esperando más vida para ti. Y tú estás haciendo todo eso para ella esperando su muerte. Un día un rey dijo al serviente, Escríbeme una frase que al leerla si estoy triste voy a ponerme feliz. Y si estoy feliz voy a sentir tristeza. El serviente escribió la frase, Este momento va a pasar. Esta es la verdad. Todo tiene una medida, tiempo y un final. Allah dijo en el libro sagrado Corán, Allah ha establecido una medida para cada cosa. Salam alaikum. Hoy voy a hablar sobre las cosas que podemos hacer y no invaliden el ayuno. Usar gotas en los ojos, oídos o nariz no rompe el ayuno. Inyecciones de vacunas, antibiótico, anestesia intramuscular no rompe el ayuno. Pero inyecciones de sueros, vitaminas o alimentos se rompe el ayuno. La extracción de las dientes no rompe el ayuno. Usar inhalador o spray en la boca no rompe el ayuno, pero sin tragar algo. Usar el misuac o cepillo de la diente con la pasta no rompe el ayuno. Besar o abrazar entre los esposos no rompe el ayuno. Aplicar sopos o setorios no rompe el ayuno. Si alguien está cocinando, el puedo probar el sabor de la comida con la punta de la lengua sin tragar la comida. Salam alaikum. ¿Cómo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam estaba entregando zakat al-fatr? Primero, zakat al-fatr es una caridad obligatoria a todo musulmán, ayunante o no ayunante, hombre o mujer, grande o pequeño, rico o pobre. Es una purificación de nuestras faltas durante el mes de Ramadán. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam estaba entregando zakat al-fatr con la medida de un sa'a, aproximadamente 3 kilogramos de granos de la localidad. Debe ser entregada zakat al-fatr a musulmanes antes del Eid al-Fatar.